Pizarra para crear un calendario de contenido Necesitarás Una pizarra blanca Washi tape o cinta adhesiva de colores Cinta métrica Marcador para pizarra Y tijeras Lo primero es medir la pizarra por lo largo y por lo ancho y decide cómo quieres dividir tu calendario para formar la cuadrícula. Puedes hacer varios bosquejos para definir el estilo que deseas. Si quieres, busca inspiración de otros calendarios para crear uno que se adapte a tus necesidades. Decidimos optar por un diseño de 7 columnas que serán las 7 columnas de los días de la semana y 5 filas que serán las semanas del mes. Y dejamos un espacio arriba y en el lateral para colocar los días de la semana y algunas notas adicionales. Por lo que al final nuestro diseño tendrá 8 columnas y 6 filas. Inicia a marcar según tu diseño seleccionado usando la cinta métrica y marcador de pizarra. Luego, vas a elegir tu cinta adhesiva y vas a unir los puntos que marcaste en el borde para comenzar a formar el calendario. Es importante que coloques la línea de la cinta adhesiva bien derecha. Así que busca ayuda para hacer este paso si es necesario. Ya solo queda escribir con el marcador los nombres de la semana y según el mes que estés trabajando, anota los días correspondientes. Un tip adicional es usar otros marcadores de diferentes colores y crear una leyenda que te ayude a identificar algo de tu contenido. Por ejemplo, en cuál formato será publicado. Usando tu plan de contenido, asígnales un día específico a cada idea y listo. Súper fácil, ¿no? Si te gustó, compártelo y déjame saber en los comentarios qué te pareció.